La pasión por la vida La pasión por la vida La pasión por la vida Papeleros somos los hombres y mujeres del papel Que mantenemos las fábricas en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días a la semana Cuidándonos los unos a los otros, protegiéndonos del COVID Y siempre mirando al futuro Manteniendo la ilusión y trabajando en equipo Incluso desde la soledad del teletrabajo La gente del papel apostamos por el futuro Por hacerte mejor y más fácil la vida diaria con productos naturales, renovables y biodegradables Y reciclándolos masivamente con tu ayuda Somos personas que hacemos nuestro papel Pensando en nuevos productos y mejorando los procesos para conseguirlos Los papeleros creemos en el futuro sostenible Y por eso creemos en nuestra industria y en nuestros productos Comparte con nosotros la pasión por el papel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!